Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, perdirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma mal herida Y vado por la avenida Buscando tu carabilla Para que me cure si volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Que con mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba No puedo ocultar como me siento Estoy agotado y sin aliento Que perro que cruza lento De frente y contra el viento Soñando con el amor que se marchó Te paso extrañando todo el día Soy una paloma mal herida Y vado por la avenida Buscando tu carabilla Para que me cure si volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba Música 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 Música